Nos encontramos en la Escuela Secundaria Técnica 118 en el fraccionamiento Los Ríos, donde desde hace tres días los alumnos se mantienen sin clases debido a un conflicto que hay por una presunta malversación de fondos por parte del director de la escuela secundaria, a pesar de que el día de ayer los padres de familia habían acordado que se restituirían las clases en este plantel, el personal que apoya al director de la escuela decidió suspender clases. Vamos a la nota. Gracias al acuerdo de los padres de familia de permitir clases en la Escuela Secundaria Técnica 118, a cambio de la salida del director de la institución por presuntos desvíos de recursos, los maestros que apoyan al directivo decidieron no reanudar labores. Malos manejos, transversación de recursos, entre una serie de irregularidades que han llevado a nuestra escuela prácticamente a una decadencia, en la cual principalmente han salido afectados nuestros niños. La escuela se encontraba tomada desde hace dos días por integrantes del Comité de Padres de Familia de la Secundaria 118, quienes pernoctaban en el interior del centro escolar. Sin embargo, con la finalidad de no perjudicar más a los alumnos por la falta de clases, decidieron permitir que se reanudaran las actividades en el plantel. Sin embargo, esta vez fueron los maestros afines al director de la escuela, quienes decidieron no impartir clases. Y queremos recalcar en los medios de comunicación que si hay un interés muy grande por parte de las autoridades, se presume que la sección es la que esté moviendo estos hilos en defender a toda consta al director de la escuela y que no sea removido de su casa. Mientras tanto, en el interior de uno de los salones del primer piso de la escuela, se encontraban integrantes del Comité de Padres de Familia con representantes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para tratar de dar solución al conflicto. La destitución del director de esta escuela y la revisión a fondo de la plantilla, la cual se elabora aquí, ya que el director de esta institución la ha convertido en una especie de, ¿qué se podría decir?, de cueva de gente que nada más viene a perder el tiempo y a cobrar un sueldo. Los padres de familia exigen que el director del plantel, Serafín Ramírez, sea removido de esta escuela, ya que ha sido acusado de diversas anomalías. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.